Tengo que decirles algo Hey, ¿tu ropa? Amarré con la rev Te vamos a extrañar O la volvás pronto Gracias, yo también lo voy a extrañar Nos vemos en cuatro meses No pierdas a tus amigos Envía mensajes ilimitados Entre dos números Movistar todo el día Envía chatiemos Seguido del número Movistar al 700 Movistar, compartida La vida es más